Estamos con Gastón Botino. Bueno, Gastón, ¿qué rescatás más de este ascenso? El sacrificio, la humildad del grupo y lo que trabajó todo el año para conseguir esto. ¿En qué momento pensaron que podían realmente conseguir este ascenso? Nosotros laburamos desde un principio, pero esto sabíamos que a talleres no podíamos venir a hacer una buena campaña. Teníamos que venir a ascender y nos pusimos como objetivo eso, así que muy contentos porque lo conseguimos. Lo lograron de punta a punta. ¿Qué te parece lo más rescatable de este equipo futbolísticamente hablando? La actitud que tuvo, una actitud ganadora siempre y eso para rescatar, así que también mantuvimos la regularidad que es importante en este torneo. Tu rendimiento, Gastón, que me parece fue de menor a mayor hasta terminar siendo partícipe muy importante en la definición del gol del campeonato. Bueno, muchas gracias. Uno trabaja para eso y quiere que siempre le sacan las cosas, a veces no salen. Y bueno, tiene que seguir laburando para conseguirlo, así que estoy contento por eso. ¿El público? Es espectacular, esto es inexplicable, así que lo disfrutamos mucho. Muchas gracias.